Jugando a la roña Consentida, qué bonita niña La que jugando me encontré Me da mucha pena jugar a la roña Gritando tú la traes, te la pegué Pero es que a la nena que traigo de novia Le gusta la roña y el team marín de Dominguez Anoche jugando y al darle un besito Me dijo yo no fui que escuérdete Y estando jugando sentí muy bonito Porque en un ratito jugando yo me enamoré Me da mucha pena jugar a la roña Gritando tú la traes, te la pegué Pero es que a la nena que traigo de novia Le gusta la roña y el team marín de Dominguez Me da mucha pena jugar a la roña Me da mucha pena jugar a la roña